Bienvenidos. Hoy es un vídeo especial porque traemos una donación que ha hecho la empresa Mantequerias Arias a la Asociación Española contra el Cáncer. Y ello es debido a que su equipo Blood Runnel Arias resultó ganador en la competición de la Olimpiada Inter Empresas y el Challenge en la categoría de correr. El equipo ganador se puso en contacto con nuestro canal para decidir el destino de los 1.250 euros que se iban a donar y lógicamente el canal decidió que fueran a la Asociación Española contra el Cáncer. Ahora Eduardo nos contará en qué se van a invertir y la función que desempeña la Asociación. Hola, buenas tardes. Quiero agradecerlo primero a Mantequerias Arias su colaboración y su implicación con nosotros con este proyecto y quiero explicaros qué es lo que hacemos en la Asociación Española contra el Cáncer. Nuestras bases principales se sustentan en tres sitios que es en prevención, en los pacientes y la tercera opción pata y muy importante también la investigación. En prevención nosotros lo que hacemos es fomentar hábitos saludables tanto de vida saludable como prevenir el cáncer invitando a la gente a que se hagan los cribados que nos invita a todos los servicios de salud de cada comunidad autónoma para poder prevenir y coger a tiempo las enfermedades. Como segunda parte, una parte también muy importante con lo que sí que tenemos mucho apoyo es con los pacientes y todas sus familias. Una vez que le detectan el cáncer al paciente nosotros estamos ahí para que lo necesiten que de manera gratuita les ofrecemos un servicio de psicólogos y asistentes sociales para necesidades económicas en las cuales sea necesario. Y como tercera parte, en la cual dotamos una gran cantidad de dinero a nivel de España, donde estamos dotando ahora mismo 74 millones de euros para la investigación. Investigación de todos los cánceres, tanto el que se ve mucho y el que es más popular que es el cáncer de mama, como próstata, pulmón y cualquier tipo. Es por lo que queremos dar las gracias a Mantequerías Arias por su apoyo a esta asociación.